Iniciamos la información deportiva en CERES y Noticias Mediodía en compañía del profesor Víctor Hugo Rosero, técnico departamental, uno de los integrantes también de la Liga de Fútbol de Salón de nuestro departamento. Hablemos del evento también que se viene cumpliendo con éxito en la rama femenina en la zona norte de Nariño. Profe, al respecto, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, un saludo muy especial a ustedes. Y en primer lugar le quiero manifestar que en este fin de semana acá en el municipio de Pasto prácticamente se realiza la final, semifinal y final del equipo del municipal femenino y sale el equipo que representará a Pasto en el departamental que se realiza en el municipio de Linares del 7 al 3 del mes de diciembre. Muy bien, vamos a iniciar la información hablando de lo concerniente levantamiento de pesas y el compromiso a nivel federativo que tendrán nuestros deportistas la próxima semana en el Eje Cafeteo. La disciplina de levantamiento de pesas en el departamento de Nariño aspira a cerrar con broche de oro lo concerniente al desarrollo de las actividades previstas para este 2017. La participación en el evento federativo de la categoría sub-17 se constituye en la prioridad de dirigentes y deportistas. Sí, tendremos la participación en el campeonato nacional infantil, este campeonato es de los 10 a los 13 años, tendremos la participación de tres deportistas que nos estarán representando en las divisiones de los 36 kilogramos y también en la división de los 48 kilogramos. Tendremos el caso de Manuel Díaz, uno de los deportistas, igualmente en el caso de Jefferson Enríquez y también el deportista Johan Cerón, serán los tres deportistas que nos estarán representando. El balance desde todo punto de vista es positivo, teniendo en cuenta la excelente figuración que tuvieron nuestros deportistas y la presencia en el combinado nacional de la categoría sub-17, el orientador Álvaro Hoyos. Sí, es un balance muy positivo el que tuvimos en la Liga de Levantamiento de Pesas este año y esperamos que el año siguiente sea mucho mejor, ya quedan solamente dos años para Juegos Nacionales y esperamos que podamos mejorar la mejor cantidad de kilos, aumentar nuestra marca. Con el desarrollo de un chequeo a nivel regional, el próximo mes de diciembre terminará el desarrollo y la ejecución de las actividades en esta modalidad. Sí, esperamos terminar con la participación de los infantiles en Manizales y volver y hacer un chequeo municipal que sería uno de los últimos eventos para despedir este año en el levantamiento de Pesas. Bueno, y Linares también sea lista para lo concerniente a la fase departamental de este evento, gran expectativa y la presencia de los mejores equipos en un sitio también que acoge muy bien el microfútbol de la niña. Sí, precisamente como ser este campeonato en mi ciudad es el primero en la rama femenina que se realiza y como se dice va a ser un parámetro para que este evento se realice a nivel nacional como todas las fases que tiene el masculino. Pero también en Linares llegarán 12 equipos de los diferentes municipios y ellos serán los que disputarán el primer título que se realiza que es ser campeón de la esta rama femenina en ciudades de Colombia. Muy bien, aquí la referencia de otros hechos a nivel del deporte aficionado de Nari. Y con la presencia de los pilotos navillenses se cumplió con todo éxito el desarrollo de la última jornada en el Autódromo Internacional de Yaguarcocha en Ibarra en la hermana República Ecuatoriana. Los nuestros tuvieron una brillante participación. El piloto Iguá, al igual que Mauricio Goyes e Iván Lozano, se coronaron campeones en sus diferentes categorías. Hay que resaltar que los mejores exponentes de la velocidad y el vértigo se congregaron tanto de las repúblicas ecuatoriana como colombiana. Profe, ¿con eso se cierra entonces el calendario de actividades en la Liga de Micrófonos? Sí, en la rama femenina tenemos eso y lógicamente que también estamos acá en Pasto, en la fase final y semifinal del Mil Ciudades Masculino, que tendrá también como la gran final departamental en el municipio de Ancuya del 13 al 17 de diciembre. Y con eso sí prácticamente se cierran todas las actividades que tiene programada la Liga para este año. Bueno, muchísimas gracias, Profe, felicitaciones. Bueno, muy amable, muchas gracias. Muy bien, el técnico y orientador departamental de la rectora departamental de microfútbol, el profesor Víctor Hugo Rosero, aquí en la dependencia informativa de CNC Noticias. Terminando los deportes, ustedes quedan con más información.